Hola Me dijeron que tal vez tendrías una microcélula ¿Qué? ¿Qué? Están por toda esta roca Como las dejes te dejan sin batería hasta la linterna Pero una microcélula Eso es tecnología militar Quizá haya alguna Pero ya te digo que no va a ser No, lo intenta Supongo que podrías apañarte una Con nuestro sistema de fabricación Pero solo si cuentas Con diagramas de calidad Pues no lo sé Prepárate para llevarte un buen golpe En la cartera ¿Cuánto? Pero dime cuánto ¿Dónde estará aquí? ¡Lol! ¡Cien mil pavos! Pues creo que me sale worth it ¿Por qué no intentas hacer una? Sí, es lo que voy a mirar Cuánto cuesta ¿Decías que tenías herramientas para fabricar? No habríamos durado mucho por aquí Haciendo lo que hacemos Sin un gran sistema de fabricación Sí, bueno, a ver Eso es verdad Yo no te he preguntado Mientras tengas las especificaciones Serás capaz de fabricarte una microcélula Vale, pues dime dónde Pero para encontrar los materiales necesarios Me parece que vas a tener que colarte En unos cuantos días Pero me quieres decir dónde Aunque Si crees que puedes apañártelas con algo así Por favor Estoy dispuesto a hacer un trato Te indicaré las mejores zonas Donde conseguir esas cosas Zonas en las que podrás encontrar pie Yo pago lo que me pago Que te lo voto Tío, pago Diez por la microcélula Y diez por la calle Nos partamos el cuello por ahí fuera ¿Qué me dices? Cállate Pensamos que era un casco Cuenco Ah, está aquí No, es un fogón Es un frigorífico Un fogón ¿Puedo cocinar? Rico, la ley indígena Alcohol de este lado Es la forma de probar Ciertas platas de ley indígena Como los chatarreros Desmontan esos mecas Lo mejor es borrar de la historia Esas malditas máquinas Totalmente, Sara Lo que tú dejes Sara, búscame por ahí una sal No robes Ya he tenido varios problemas Ya he tenido varios problemas Oye, pero ¿dónde coño está la mesa? ¿Aquí? ¿Es esto? Supongo La compro ¿Qué pasa, compi? ¿Quieres algo? ¿Ah, sí? Te lo contaré todo Si me vendes lo que no necesites De lo que encuentres fuera ¿Qué? ¿Qué has dicho? No lo sé Ah, vale Esto es para ¿Qué puedo hacer por ti? A ver ¿Dónde encontrar los materiales De la microcelula? Para no comprarlo Pero es que puedo hacer esto, ¿vale? Cuesta 10.000, ¿no? Vale Por ahora me ha costado 3.000 Ahora 2.000 1.800 De booty De booty De booty De hecho ¡Es verdad! De booty La dislexia, perdón ¿Ves? Y la microcelula me ha costado Menos de 2.000 pavos Ha salido, Worthy Venga Un placer teamarte Digo, venderte Digo, comprarte Hasta luego Vengao Me pica el ojo Este lugar fue un puesto de reparación De mecas durante la guerra Ahora los despejamos Para divertirlos Tiene que la llamarse Anastasia ¿Por qué no lo sé? ¿Del palo? Anastasia Elena, de hecho Anastasia Elena Ah, y la mao Ah, vale Sí que se potenció Vale ¡Kaiser! ¡Tengo comida rica! ¡Kaiser! ¡Nyam, nyam! Aquí viene el avión ¡Nyam, nyam! Aquí viene el avión Y hace Kaiser Destruir avión ¡Fuuuut! Omni no identificado Bueno, de hecho Omni Subir a Omni La cinta en sí Dice No identificado Objeto volador No identificado Con los quequillosos Se pone ahí ¡Kaiser! Ya me jodería Veo nada Debo reanudar mi misión Por favor Apártese Te he hecho un cable Tu misión ha cambiado La comandante Adrian Shannon Quiere que vuelvas Misión ¿De qué estás hablando? Del desarme Es muy peligroso Así que le pido Que se aparte ¿Qué eran esas criaturas Que querías que eliminara? Sandijuenas térmicas Esponjas de energía Anidaron mientras me recuperaba Del último altercado Me alegra que por fin No estén Tu misión ha cambiado La comandante Adrian Shannon Quiere que vuelvas La comandante Shannon Tendrá que esperar No puedo abandonar Mi misión Aunque Los intentos Anteriores Por desarmarla Terminaron en fracaso Una mayor asistencia Me permitiría Completar mi misión Activa Más rápidamente Y podría Abandonar Mi misión Jefe a trogar Si me estás pidiendo Ayuda Para tu misión Claro Conta conmigo Kaiser La galaxia Está en peligro Literalmente Creo que tiene Prioridad Cualquier otra misión Sobre cualquier otra Misión Que tenga ¿Sabes? Pero Pero venga Claro Te he hecho un cable ¿Qué? Debemos desarmar A la unidad XW99 ¿Qué? Insignación Sirena Últimos en armamento De Nira Quiere dirigirse A la zona De la misión Todo Vamos a desarmar Xeno armamento ¿Para qué quieres Me ayuda? Para matar A un alien Correcto Ah La unidad 99 Es una sirena Un espécimen Biológico Letal Desplegado En Nira Durante la guerra Colonial Diseñado Para el combate La ejecución De dichos Especímenes Es el método Estándar Para desarmar Xeno armamento ¿Matar es el método Estándar Para desarmar? Entonces ¿Hay otros métodos Además de matar? Técnicamente Sí Todos en armamento Tienen una interfaz De control Que le permite Recibir órdenes Si se lograse Someter A la unidad 99 Podría borrarle La interfaz Eso evitaría Que se volviese A usar A la unidad 99 Como arma En el futuro Técnicamente Sería suficiente Para los parámetros De mi misión Sin embargo En mi evaluación Personal Determinaría Que Nira Estaría mejor Sin la unidad 99 O sea Que lo puedo Dormir Y el pavo Lo desactiva Es lo que me he enterado Yo no me he enterado Está bien Te acompañaré Pero no quiero matar Esa cosa Si no es necesario A ver Es Yo sí quiero matar Esa cosa Pues vámonos Sara vámonos Ok No No En serio Me encanta Como corren Los robots O sea Son máquinas De matar Pero ¿Qué? ¿Pero qué es La cabeza? No Era broma Bromis ¿Hay algo que te haga daño? Tengo unas compas Creo que es un lector Vale ¿Panas? Sarapen Bueno Ok Vamos Eso Vamos por donde venía El bicho gordo Quítate Keiser Al mío Keiser Esperate Vale Espera Este Ay Ay Hostia Me acabo de daros cuenta De mi vida Eh Eh Dios Te tengo la sirena Eh Dios Te tengo la sirena Eh Envenenamiento Eh Quemaduras Radiación Envenenamiento Todo ¿Para qué ¿Para qué te mete al agua? Yo que sé Que no sabía Que me iba a hacer Tan mierda Te dijo tu mamá Después de comer No te metas al agua ¿Sabes? Y si El botiquín me ayuda No No se cura La franja Naranja Yo me voy a subir A un sitio elevado Y voy a ponerme a disparar No es que nada Hay torrezas De la Pues el torrezate Hombre Detecto a la unidad Noventa y nueve Pero hay una complicación ¿Cuál de todas? La unidad Noventa y nueve Está al otro lado De esa montaña Pero parece Estar bajo control De fuerzas hostiles Los sensores Indican Eclípticos Unos mercenarios Como los eclípticos Solo querrían A la unidad Noventa y nueve Para utilizarla Como arma Así que Debemos desarmar A la unidad Noventa y nueve De inmediato El procedimiento Estándar Consistiría En un ataque frontal Y sin cuartel A su puesto Está de acuerdo ¿Ataque frontal? Vamos Lo del ataque frontal Me parece bien El pavo Literalmente muriéndose Escupiendo Escupiendo Un pulmón Vamos Totalmente de acuerdo Un ataque frontal Parece lo más acertado ¿Cómo que es lo más óptimo? Sara No es lo más óptimo Y esto Mañana por la mañana Ya lo haré Porque hoy no Vale Pues con este compil cachillo Ya tenemos por la 8 Perfecto Chau chau